¿Cómo lo afrontás? ¿Cómo lo afrontás? Bien, bien, la verdad que yo descansando porque me hice daño el tobillo contra Huesca, así que tuve una semana de descanso, le metí bastante al gimnasio y nada, el fin de semana me fui a ver un poco a mi familia, estuve ahí con mi padre, que la verdad que necesitas un poco el desconectar, como dice Juanca, de un poco de la pelotita y siempre hace bien. Así que nada, recargando un poco de pilas para este mes y medio que se viene duro, más que nada también tenemos ahí una semana de doble partido que va a ser bastante dura, así que nada, preparándonos física y mentalmente para este último mes. Y hablando de desconectar, ¿cómo evitamos, como decías Juan Carlos, no bajar la presión? No, obvio que es complicado, más que nada también ahora viajamos a Irún, a una pista muy complicada, una de las más jodidas creo que yo de la liga y creo que se nos va a hacer un poco cuesta arriba como no repleguemos, como dijo Juanca, que no regalemos pelotas fáciles. Es verdad que ellos también van como favoritos, ellos también tienen la presión esa de tener que ganar y seguir sumando buenas acciones para jugar el martes en Europa, en Polonia. Así que nada, nosotros a hacer lo nuestro, a jugar como sabemos y a defender también que eso es la clave junto con la portería y contratar, creo. Supongo que las personas son juntos, pero en tu caso, decimos que ellos tienen un partido de martes. ¿Se te va un poco la cabeza cuando tienes esos compromisos o crees que realmente en un proyecto alto y a viernes van a estar claramente dentro del 100%? A ver, al final ellos tienen que estar al 100% para poder rendir bien el martes más que nada también porque pensar que si ellos cogen buenas sensaciones el partido contra nosotros, después se les va a hacer más fácil también ir a Polonia con más ganas y más necesidades esas que tienen de ganar, pero creo que al final va a ser un partido bastante tosco y más que nada muy complicado.